¡Oh, no! ¿Qué? ¿Una horda de su depolición? ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Animorops! ¡Bueno! ¡Ya estamos en casa! ¡Vaya paseo más bueno hemos hecho, Dasha! ¡Yo estoy súper cansada! ¡Oh, menos mal que tengo mi casita! ¡Tan bonita! ¡Se está tan robustito dentro de ella! ¡Me voy a mi casita a descansar! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Una horda de su depolición? ¡Pero si mi casita está estupenda! Bueno, un poco manchista... Bueno, no pasa nada. Primero quitaremos esta casita de medio... ¡Y segundo! ¡Llamaremos al canal... ¡Diversión! ¡Diversión! ¿Sí? ¡Hola, mami! ¡Soy Dasha! Mira, necesitaría que me hicieras una casa nueva... ¡La que me hiciste... ¡Digamos que ella no está! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡No hay problema! ¡En este canal hago muchísimas cosas súper chulas! ¡Y encima os enseño a hacerlas! ¿En serio? ¡Pues yo no me lo pierdo ni más fans! ¡Id corriendo al canal de diversión! ¡Os suscribís! ¿Veis el vídeo de cómo hacer una casita de cartón súper chula para vuestro perrito? ¡Y luego volvéis! ¡Así podréis ver mi reacción! ¡Vale! ¡La casita ya está hecha! ¿Cómo habrá quedado? ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Oh! ¡Qué entradita más chula! ¡Y qué camita más cómoda! ¡Oh! ¡Tiene cajones para guardar mis juguetes! ¡No me lo creo! ¡Pero si tiene unas escaleras que llevan a esta súper terraza! ¡Pues desde aquí me despido! ¡Pasad por el canal de diversión para ver cómo se hace esta casita para perros y para muchas cosas más! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Animadox se anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Todobehind Hotel 3 e 2! ¡Ahhh! ¡Pasad por el canal de diversión! ¡P pe así! ¡Pemuş! ¡Sí! ¡Papá a e actcember!